oración a san miguel arcángel para pedir la protección del cielo 12 de julio en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén oh gloriosísimo san miguel arcángel príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales custodio y defensor de las almas guarda de la iglesia vencedor terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales humildemente te rogamos te digne librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza que tu favor nos ampare tu fortaleza nos defienda y que mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del señor que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida especialmente en el trance de la muerte para que defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas cuando salgamos de este mundo seamos presentados por ti libres de toda culpa ante la divina majestad san miguel arcángel defiéndenos en la batalla se nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale dios pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén San Miguel Arcángel ruega por nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén